Comencemos con las noticias, y es que la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza denunció que el Ministerio de Salud compró 400 mil dosis de una vacuna contra la poliomelitis, que estaba a tan solo dos meses para vencerse. La Unidad Nacional de la Esperanza citó al Ministro de Salud, Jorge Villavicencio, para que explicara la compra de al menos 400 mil vacunas contra la polio, según la UNE. A tan solo dos meses de vencerse. ¿En qué cabeza cabe comprar en mayo, el 12 de mayo, para que se venzan ahorita en agosto? Eso es ingratito. Las vacunas, para darle una referencia, deben de tener unos dos años de tiempo, más o menos, antes de vencerse. Y aquí tienen dos meses, 400 mil dosis, y más o menos, según la información que nos dijo que no era por completo, ellos vacunan alrededor de 3 mil niños mensuales. O sea que en todo el año van a vacunar alrededor de 35 mil niños, se pierden 350 mil dosis, y a nadie le importa, y a nosotros sí nos está preocupando eso. Son a 25 centavos cada vacuna, que mi creencia es que estas las regalan porque ya estaban por vencer, pero vamos a investigar. Pero él dice que 25 centavos, y son 400 mil, estamos hablando de 100 mil dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!